tenemos a nuestra invitada en línea, preparada. Realmente para mí es un verdadero privilegio, placer, poder recibir la mañana de hoy a nuestra querida Raiza Rivero Antón, que además de ser amiga de la casa, una gran colaboradora, parte de la de la escuela de ciudadanos y de todo este movimiento ciudadano que existe en el país. Raiza es licenciada en relaciones industriales, es coach certificada internacionalmente, es promotora subjetiva en su comunidad y además es emprendedora social. Durante quince años estuvo muy ligada al mundo corporativa en el área de recursos humanos, es apasionada del voluntariado social, quiere contribuir de verdad a ser de ser el mejor país del mundo y que además que todos esos venezolanos que se fueron pudieran emigrar y regresar a nuestro terruño, así mismo lo dice, ¿no? Y la frase que Raiza siempre lleva contigo es la de que es poder. Es mi maestra, ha sido mi maestra, ha sido mi amiga y para mí es un gran placer la mañana de hoy poder tenerla en este espacio y conversar sobre el coaching ciudadano. Buen día y bienvenida a tu espacio y a tu casa, Raiza. Hola, Latibaire, buenos días, buenos días a todos oyentes de tu programa. Para mí realmente es un placer poder la oportunidad de conversar contigo en relación a esta iniciativa de coaching ciudadano y también poder poder animar a la gente para que sumemos cada uno de nosotros nuestro hombro para ser de este país el mejor país del mundo. Y como tú decías, mi lema de vida es querer es poder. Mira, Raiza, conversemos y empezándole, empezando a contar a las personas, ¿qué es el post- ciudadano? Y cómo esta herramienta tan poderosa puede ser, puede hacer el cambio fundamental en la vida de una comunidad. Lo que quisiera decir es que coaching ciudadano es una iniciativa comunitaria que surgió en el año dos mil diecisiete. Aquí en mi casa, luego de haber trabajado con Félix Ríos, una sesión de coaching supervisada, cuando era como coach. Y, este, bueno, sencillamente fue, ¿cómo hacemos nosotros para hacer una movida en el país para que los ciudadanos se activen y se constituyan en verdaderos hacedores de la realidad que nos circunda inmediatamente, que es lo que yo llamo el kilómetro cuadrado. O sea, yo luego puedo cambiar a mi país desde mi kilómetro cuadrado. En mi caso específico, mi kilómetro cuadrado es el Atillo, es el municipio del Atillo, es mi comunidad Las Marías, y mi kilómetro cuadrado es insertarme en los programas comunitarios que desarrolla la alcaldía del Atillo, no importa quién esté a cargo, porque cuando somos voluntarios, cuando somos ciudadanos proactivos, lo que nos interesa es el bienestar de la comunidad. En el año dos mil diecisiete nosotros llevamos adelante, Tibaire, este, el proyecto que llegó a impactar a cerca de setecientas personas, y básicamente lo que proponíamos era diseña un plan de acción que con pequeñas acciones comience a transformar tu comunidad. Este año, dos veintidós, a raíz de una llamada de Irina, Irina Arraiz, vecina y también voluntaria del municipio, pues hubo una, un requerimiento del director de participación ciudadana de la alcaldía, el doctor Gianfrancesco Farinola, quien había tomado la dirección luego de venir del registro civil, y en este caso el requerimiento de él es, ¿cómo activo a mi equipo para transformarlos en verdaderos este y proactivos servidores de la comunidad en la elección del ciudadano? Entonces, yo hice un nuevo diseño distinto al que teníamos en el dos mil diecisiete, porque el contexto ha cambiado, y esa, esa primera sesión la llamé Inspira Acción, inspira tu acción, y básicamente lo que queríamos, nos proponíamos lograr en dos horas, era activar la inspiración de los ciudadanos para que se conviertan en actores claves para la transformación de sus comunidades y del municipio, y específicamente siendo el, digamos, el dueño de esa primera sesión, la, la, el director de participación ciudadana, lo que queríamos fundamentalmente era inspirar y llevar a otro nivel al valioso equipo de la dirección de atención al ciudadano, y fue así como el cinco de febrero, en una sesión de dos horas, en el centro de arte que está en el área del anfiteatro de Latillo, tuvimos esa primera sesión. Es una experiencia, ya vamos a escuchar dentro de un rato, un testimonio justamente de a Francesco, qué significó y qué representó para él, pero describe la persona que nos están escuchando en estos momentos, todas esas comunidades que tienen ganas de organizarse, que están agobiados porque las personas no quieren participar, que es el problema más grande que hay, nadie quiere participar o postularse para ser miembro de la junta del condominio, entonces se crea una suerte de ausencia de liderazgo que es ocupado, que son espacios que son ocupados por por personas que tienen otros intereses, por personas no capacitadas, bueno, hay una cantidad de cosas. Cuéntanos qué ocurre en una sesión de coaching ciudadano, cómo se desarrolló este día y qué se va a hacer, qué se hace. Bueno, fíjate, primero yo uso para, como metodológicamente, la educación experiencial como el fundamento de la sesión y que es, en este caso, educación experiencial es una metodología para trabajar con los participantes, un conjunto de experiencias lúdicas, ok, a partir de las cuales nosotros reflexionamos, o sea, no es, la educación experiencial no es el juego, no es jugar, sino cómo a partir de una actividad potenciadora podemos descubrir cómo eso que nos pasa en la actividad, nos pasa en el condominio, nos pasa en la asociación de vecinos, pasa en el sector, nos pasa en el trabajo. Entonces, te cuento de esta de inspiración, había una primera actividad que se llama las hormiguitas, y básicamente es poner una música y la gente comienza a caminar, como caminan las hormigas en un día soleado, que es una detrás de la otra, y en un momento decimos que el día se pone nublado, y cuando el día se pone nublado, que va a llover, las hormigas caminan caóticamente, y en un momento paramos la música, y entonces las hormiguitas, en este caso los participantes, se ponen en pareja, y comparten básicamente su nombre, en qué sector viven, qué es lo que más les gusta hacer. Es una suerte de rompehielos, se podría decir, pero que permite además que los participantes se conozcan mucho más allá de su nombre, y finalmente, cuando terminamos, hacemos cinco rondas, cuando terminamos, ponemos a cada quien a presentar a su hormiguita, a su última hormiguita. Entonces, bueno, qué interesante, allí, cuando reflexionamos de esa actividad, reconocemos que todos nosotros somos diferentes, y que básicamente, lejos de ser la diferencia, un obstáculo, la diferencia nos hace mucho más poderosos, porque tú y yo somos diferentes en la forma como pensamos, sentimos que actuamos, en algunas cosas podemos ser semejantes, pero lo interesante es cuando nosotros usamos la diferencia como plataforma de expansión. No se trata de la unidad o uniformidad de criterios, sino como sumando distintas ideas. Entonces, primer descubrimiento de la gente, en Coaching Ciudadano, en este caso, es que, wow, dejemos de pelearnos con ser diferentes y aprovechemos a cómo aprovechar, en este caso, las diferencias y cómo lograr sin eso. El primer paso, Raiza, es conocernos, y conocernos en las diferencias, que eso es muy importante para el paso siguiente. Sí, entonces, bueno, reconocemos diferentes y cómo siendo diferentes podemos ir más lejos, ¿no? Soltar esa pretensión de que yo tengo la verdad, que el mundo es como yo lo veo, sino que simple y llanamente tú y yo juntas podemos construir una realidad distinta en nuestro kilómetro cuadrado. Y luego nos metemos a seguir trabajando con las hormiguitas, pero básicamente lo que hacemos es extraer algunas formas de funcionamiento de las hormigas que nos sirven, en este caso, para trabajar en nuestras comunidades. Lo primero que decimos es, bueno, las hormigas tienen foco y básicamente su foco es agrandar, mantener y defender el hormiguero. Y desde ahí le decimos, bueno, mira, entonces tú vecino, tú ciudadano, tú este participante de la dirección de participación ciudadana, estás llamado a agrandar, a mantener y a defender y a hacer mejor tu kilómetro cuadrado, tu trabajo, tu comunidad, este, desde allí entonces vamos descubriendo algunas cosas que las hormiguitas que son grandes hacedoras, nos pueden ayudar a nosotros al activarnos como ciudadanos. ¿Cuáles son esas cosas que rescatamos de las hormigas? Bueno, que ellas son laboriosas y minuciosas, que cooperan entre sí, ellas no compiten, se comunican por vía bioquímica. Entonces el fenómeno de la comunicación es súper importante. Además, ellas son diferentes y como son diferentes, cada una tiene una función específica que cumplir en el equipo. Y entonces, bueno, le mostramos porque, bueno, la gente dice, oye, las hormigas son diferentes. Sí, entonces le hablamos de las hormigas obreras, de la recolectora, de la hormiga soldado y de la hormiga reina. Y desde allí, entonces, la gente entiende cómo siendo diferentes podemos trabajar en equipo, cooperativamente, y construir una realidad distinta, en este caso, en nuestro entorno inmediato, que es el kilómetro cuadrado. Sí, Raiza, qué interesante. Estamos hablando con Raiza Rivero Antón y la experiencia que ella llevó adelante. Es un remix, porque ya lo empezamos en el 2017, ¿no? Pero justamente en el municipio latino. La pregunta que te hago, dentro de estas jornadas de coaching, ¿tienes cómo identificar en cada uno de los participantes si es obrero, si es recolector, si es soldado o es hormiga reina? Bueno, fíjate, básicamente, dentro de lo que es la dinámica, hay un momento y tú, en tu comunidad, ¿cómo te identificas? ¿Como una hormiga obrera, como una recolectora, una soldado, o eres la hormiga reina? Lo que queremos allí, fundamentalmente, es poder aprovechar esa comunidad tan maravillosa que vive de las hormigas y cómo desde esa, desde esa metáfora podemos decir, bueno, te toca probablemente comenzar a definir qué tipo de voluntario, del líder comunitario vas a ser. Es un poco que la gente pueda reconocerse, cómo puede sumarse, y desde ahí entonces, y va a ir a entrar a una segunda actividad, que se llama experto, y básicamente lo que hace esa actividad es, luego de hacer una suerte, tres rondas que bajan en este caso los mecanismos de defensa de las personas, porque bueno, que como esto que yo voy a decir, puede afectar mi identidad, cómo esto puede afectar la identidad de mi sector, nosotros luego de hacer unas tres rondas que son de carácter lúdico, ponemos a hacer a los participantes un ejercicio de escritura automática en torno a tres preguntas. La primera, ¿qué estoy haciendo yo en mi kilómetro cuadrado? Y se vale decir nada. O puede decir, bueno, mira, yo realmente soy de los que siempre está señalando los problemas, pero nunca me involucro en las soluciones. Le preguntamos, oye, frente a los problemas de tu kilómetro cuadrado, ¿qué estás haciendo? Y que la persona reflexione y escriba, en este caso, qué hace él con los problemas de su comunidad, y luego que le dé una mirada a su sector, a sus otros vecinos, a los otros ciudadanos, para que pueda identificar qué hace la comunidad frente a los problemas. Luego que ellos hacen ese ejercicio de escritura automática, los ponemos a conversar en tríos. Interesante. Mira, disculpa, hablaste de tres preguntas, ¿no? Y la primera es, ¿qué estoy haciendo en mi comunidad, en mi kilómetro cuadrado, y las otras dos? ¿Qué hago ante los problemas de mi comunidad? Ajá. Y la tercera es, ¿y tu comunidad qué hace con los problemas? Ok. Ok. Entonces, luego que ellos responden eso, los reunimos en tríos aleatorios. Este, yo, por ejemplo, en esa sesión tenía doce personas, entonces fue uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, entonces constituí cuatro grupos de tres, personas que vivían en diferentes sectores, y ellos compartieron allí los problemas. ¿Qué les pasa en esas, en esas conversaciones, eh, en teoría? Oye, que se dan cuenta que el otro compañero anotó un problema que tiene su comunidad y que él no lo había visto, y lo anota. Este, se puede identificar en que ese otro compañero de, de la sesión hace cosas que él podría hacer, y las puede incorporar en su repertorio. Entonces, es enriquecerse a través de ese compartir. Luego, eh, de hacer esas conversaciones en trío, este, les decimos, pues, que, bueno, en, en las comunidades, eh, los ciudadanos hacemos cosas efectivas y cosas inefectivas. Entonces, yo le presento una suerte de, de lista de acciones ciudadanas que son efectivas. Por ejemplo, formar parte del consejo comunal, o de la asociación de vecinos, o de la junta de condominio. A esos que, como tú dices, todo el mundo le corre a esas, esas tipos de, de acciones, ¿no? Reuniones, este, vecinales proactivas, que no son, no son esas, esas reuniones para lo cual la gente se reúne, sino que se reúne para ver los problemas y buscarle la solución. Eh, ejecutar los planes de acción y hacerle seguimiento a la comunidad, cumplir los deberes ciudadanos, pagar los impuestos municipales, acatar las ordenanzas, apoyar a los vecinos y a las autoridades, el voluntariado. Pero nos decimos que también los ciudadanos tenemos, desplegamos acciones inefectivas. Entonces, ahí también, Dibaire, ofrecemos una, una lista aleatoria, por ejemplo, quejarse de las situaciones sin preguntarte qué puedo hacer yo para solucionarlo, descargar este en los chats vecinales o del condominio y esperar que alguien resuelva ese problema, este, esperar que la alcaldía, el consejo municipal, la asociación de vecinos, el consejo municipal resuelva ese problema, porque yo no tengo nada que ver con eso, culpabilizar a otro, el decir, es que yo lo he dicho ya mil veces, el resignarse, este, y desde allí, entonces, después de, de mostrarles esas listas aleatorias, les decimos a los ciudadanos, bueno, ¿y qué más? ¿Qué cosas efectivas o inefectivas podríamos, este, añadir a esta lista? Entonces, en ese, en ese compartir de esas acciones efectivas e inefectivas comienzan a iluminarse caminos de participación ciudadana, ¿ok? Allí, pues la gente descubre nuevos caminos y ya los tenemos para la actividad cumbre de, de la sesión de inspiración, que es presentar una, una escena de la película In Vitus, en la cual, este, el presidente Nelson Mandela recién a haber arribado a la presidencia de Sudáfrica, luego de haber estado veintisiete años preso, invita a, a Pinar, a François Pinar, que es el, el capitán de los Springbox, este, lo invita a su despacho presidencial, y cosa, este, maravillosa ocurre en esa conversación de Mandela con Pinar, vemos como Mandela trabaja de manera magistral, acciones de liderazgo en esa conversación de apenas cuatro minutos con el capitán de los Springbox, y allí hay básicamente, Tivaire, comenzamos a mandar el mensaje, de que todos los ciudadanos somos líderes, que tenemos cualidades de liderazgo, que nos toca a los ciudadanos ponernos al servicio de nuestras comunidades, del país, trabajar con humildad, aprovechar el poder que nos da la diferencia, y sobre todo, apalancarnos en una frase lapidaria de Pinar, de, 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 de Mandela, al cierre de la, de la entrevista con Pinar, que él le dice, Mandela le dice a Pinar, textualmente, necesitamos inspiración, inspiración, François, porque para construir nuestra nación, debemos exceder nuestras propias expectativas. Recordemos que Mandela, él asume la presidencia de Sudáfrica por elecciones generales libres, y llega a la presidencia y el gran primer reto de, de Mandela era trabajar en la unificación de los sudafricanos, donde había estado el fenómeno de la Pergei, muy arraigado. Entonces, como en este caso, Mandela, tomando como inspiración unificadora del país al rugby, logra hacer que tanto el equipo de rugby como los ciudadanos excedan las expectativas, y es allí donde básicamente le podemos, le hacemos un planteamiento claro a los participantes. ¿Puedes tú lograr una acción proactiva en tu comunidad? ¿Cuál es esa, es esa, esa, esa contribución que va a hacer? Y cerramos Tibaire con un ejercicio de compromiso público. Básicamente le preguntamos, ¿qué, qué te comprometes a hacer por tu comunidad, por tu kilómetro cuadrado? Y las personas lo registran en una hoja autoadhesiva, y luego ellos anuncian públicamente cuál es su compromiso de acción. Desde allí, pues, los participantes salen con una nueva mirada sobre la importancia que tiene en comprometerse proactivamente por el bienestar de su comunidad, de su entorno inmediato. Es una actividad de unas dos horas de duración, y donde la persona que llega versus la persona que sale, tenemos un desplazamiento muy interesante que tiene que ver con la inspiración y el reto de asumir que nosotros podemos hacer aportes para transformar nuestro entorno inmediato. Esa es, resumidamente, cómo desplegamos esta acción de inspiración del proyecto, el proyecto o programa de coaching ciudadano hoy en el año dos mil veintidós. Raisa, eh, quería preguntarte cuál es la diferencia que tú observaste en ese proyecto inicial que existe en el dos mil diecisiete, y esta experiencia del dos mil veintiuno, porque recordemos que cuando hicimos, eh, ese primer piloto, era una situación, estábamos en una situación de, 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 este, de manifestaciones permanentes, públicas, muy duras, ¿no? Un contexto muy duro, donde las personas estaban muy deprimidas, había mucha desesperanza, y las razones que, que te inspiraron e inspiraron a Félix, de ese grupo, eh, que, que caminamos juntos por estar coaching, fue, qué hacer para que las personas puedan salir adelante, ¿no? Y sobre todo que también estábamos en el, en el momento más rudo del tema, eh, económico, ¿no? No es que ahorita no lo estemos, hay otras circunstancias diferentes, y me encantaría que me dieras la mirada de, ¿qué, qué viste diferente? ¿Cuál fue la experiencia de, del dos mil diecisiete y la de este momento? Fíjate, yo creo que, eh, lo que pude observar con el, en el grupo, son cosas que son similares, hay mucha gente metida en la desesperanza, hay personas, este, que están resignados, y, sobre todo, en este contexto de pandemia, en el cual hemos estado muy confinados, pues, eh, eso nos ha alejado de, eh, la, lo que está pasando en nuestra comunidad, porque desde el miedo a no contagiarnos, más bien todos nos encapsulamos en nuestras casas, ¿no? Eh, en el dos mil diecisiete había mucho más, eh, eh, dentro de toda esa turbulencia de, de las manifestaciones, del tema político, la gente estaba como más, este, orientadas a querer hacer, pero sin saber qué hacer, ¿ok? Y desde allí lo que tratamos de darle es la estructura. Hoy día el contexto fundamentalmente, eh, eh, ha cambiado, y desde coaching ciudadanos con inspiración, es decirle, mira, cumpliendo con las normas de bioseguridad, ¿verdad? Este, tú puedes comenzar a activarte para que puedas modificar lo que, eh, ocurre a tu alrededor. Y una de las cosas, eh, Tibaire, que, que estamos, eh, en este momento, eh, haciendo también es presentarle la idea a la gente de que salga de su casa, porque el estar confinado, este, también nos ha generado, eh, eh, a muchas personas, eh, conectarnos con, con situaciones no solo de desesperanza, sino de, de tristeza, muchas personas en duelo, hay mucha gente con depresión, entonces, es una suerte de movernos emocionalmente e invitarnos a ponernos en una acción proactiva que nos reconecte con la vida, que nos reconecte con la dinámica social, repito, siempre desde el espacio de la responsabilidad que tenemos por nuestra propia salud, cumpliendo las medidas de bioseguridad. Entonces, yo creo que este entorno de la pandemia, del confinamiento, pues, creo que ha encapsulado, pues, a las personas y, y necesitamos en este momento comenzar a movernos con un sentido, o sea, no es movernos desde un activismo sin norte, sino es movernos con sentido, eh, con, haciendo cosas que generen, eh, una realidad diferente desde mi participación responsable como ciudadana, como actora clave, clave de la transformación de mi kilómetro cuadrado. Raiza, ¿qué te parece si escuchamos, y ojalá Rafa nos tenga ya listos, eh, este testimonio que amablemente compartió contigo, Jean Francesco, acerca de cómo impactó esa sesión de coaching ciudadano en su departamento, en el, en el kilómetro cuadrado que a él le correspondía, ¿no? Rafa, te voy a pedir, por favor, que compartas el audio para entonces después cerrar con Raiza este, este espacio de coaching ciudadano. Vamos a escuchar. Bien, un saludo a todos, gracias por la oportunidad que me brindan de poder compartir mi experiencia después de la sesión de coaching ciudadano. Quiero agradecer a Irina, quiero agradecer a Raiza por la oportunidad y por el trabajo que hicieron. Y la verdad verdadera es que después de la sesión de coaching ciudadano, quienes conformamos la Dirección de Justicia Municipal, Atención y Participación Ciudadana de la Alcaldía del Municipio Latillo, eh, logramos entender muchísimas cosas, logramos reconocer que no todos pensamos iguales, logramos entender también que los vecinos necesitan ser escuchados, que los vecinos necesitan una respuesta a todas esas inquietudes, y que somos nosotros como representantes de ellos quienes debemos estar ahí para darle esa respuesta oportuna, eficaz, eficiente. Entendemos también que no todos pensamos iguales, que existen diversas personalidades, diversas formas de pensar, pero que eso no quiere decir que a veces las personas no reconozcan tu trabajo, no reconozcan el esfuerzo que se está haciendo desde cada una de las direcciones, en especial desde esta dirección que es tan importante porque tiene a su cargo la responsabilidad de lograr una sana convivencia ciudadana, de impartir una justicia de paz, una justicia para los vecinos, desde la parte administrativa, que es lo que nos corresponde. Yo estoy gratamente sorprendido de los cambios que han iniciado en mi equipo, y sin duda eso es gracias a todas esas herramientas que pudimos conocer. Hoy todos trabajamos en equipo, trabajamos en granados, trabajamos de la mejor manera para sacar adelante la dirección. Muchísimas gracias y recomendado ampliamente el coaching ciudadano a todas aquellas personas que tengan la oportunidad de hacerlo, y que mejor que de la mano de estas dos profesionales, a quien tanto aprecio y tanto estima le tengo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, escuchamos el testimonio de Jean Francesco, recuérdame por favor su apellido, Raiza. Farinola, Jean Francesco Farinola. Si, si alguna persona que nos está escuchando, una comunidad, una alcaldía, una ONG, una organización, tiene interés en poder desarrollar contigo esta iniciativa de coaching ciudadano, ¿qué debe hacer? ¿Cómo se comunica contigo? ¿Cuál es la manera de, 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 de hacer contacto? Bueno, eh, por Instagram, puede enviarme un mensaje directo, mi cuenta de Instagram es arroba, Raiza Rivero, Raiza con i latina, con i de puntico y con x, también puede escribirme por WhatsApp al 0414-331-5255, o escribir a mi correo RIVANT, R de Roma, I de Italia, V de Venezuela, A de Alemania, N de Noruega, T de Tailandia, Coach, todo pegado, Coach, es C-O-A-C-H, arroba, gmail.com, Rivan, Coach, arroba, gmail.com. Pues comuníquese con nosotros y con gusto, pues, atenderemos su requerimiento y ponemos a su orden esta iniciativa de inspiración para su comunidad. Y ya en este caso estamos preparando una segunda sesión que se llama Enfoca tu Acción, que es una vez logrado la inspiración para involucrarte en la transformación de tu kilómetro cuadrado, enseñar algunas claves que hacen la diferencia en la acción proactiva para que realmente podamos lograr los objetivos que nos planteamos con nuestra acción ciudadana. Estamos en pleno proceso de diseño. Qué bueno. Bueno, ya saben, querer es poder, eso nos lo dice Raiza Rivero siempre, querer es poder, vamos a querer siempre querer, porque a veces no queremos querer. Entonces vamos a aprender a eso. Yo te agradezco muchísimo, Raiza, este espacio, este generoso espacio que compartiste con nosotros. Ojalá cada alcaldía o cada estado o cada red de condominios y de comunidades pueda tener una experiencia tan significativa como esto, porque la suma de pequeños, de pequeños gestos, pequeñas iniciativas hacen un gran cambio. Asuma usted su kilómetro cuadrado y en poco tiempo vamos a tener toda Venezuela ya cubierta, Dios mediante. Raiza, bueno, hasta otra oportunidad. Gracias de verdad y aquí estamos contigo siempre. Bueno, un abrazo, Tibaire, para ti y para todo el equipo de MiCondominio.com, para la gente de Radio Comunidad y la Escuela de Ciudad. Un abrazo y abrazos y cariños fraternos para todos ustedes que construyen día a día una Venezuela mejor. Muchísimas gracias.